Chagira, la fijación colombiana. Es la artista pop número uno del momento y muy pronto se presentará en Buenos Aires con su gira Fijación Oral. Pocos artistas como ella han tenido el privilegio de actuar para el mundo entero en el cierre de un mundial de fútbol. Y mucho menos aún, han tenido la suerte de triunfar tanto en castellano como en inglés. Esa comenzó desde muy pequeña componiendo y cantando sus canciones y con el paso del tiempo fue encontrando una personalidad propia. Fue morocha, fue rubia, fue recatada y salvaje, pero siempre fue absolutamente intensa. En tanto, la colombiana de enérgicas caderas sigue dando que hablar. Mientras su representante desmiente los rumores de embarazo, el nuevo chiste del ambiente de la música es que la cantante solo ve engrosar la panza de su novio, Antonio de la Rúa. Pero, como ella misma dice, el amor es ciego. Lo que Shakira no ha descartado es un futuro matrimonio con Antonio. Mientras se habla de casamiento, se desestiman los romances que le atribuyeron tanto con el cantante británico, Robbie Williams, como con el pasional español, Alejandro Sanz. Y fiel a una vida discreta, rechazó la oferta que el director británico, Mike Newell, le hizo para actuar en El amor en los tiempos del cólera, ya que le proponían que hiciera un desnudo. Por lo pronto, lo que hace Shakira es trabajar. Luego de sus conciertos en Estados Unidos, México y Centroamérica, actuará en Santiago de Chile y finalmente, el 24 y 25 de noviembre, se presentará en Buenos Aires. Con su marca registrada de contoneos árabes y movimientos sensuales, Shakira, una de las mejores cantautoras hispanoamericanas, está haciendo temblar al continente. Recientemente, Shakira fue la encargada de abrir en México los premios MTV Latinoamérica 2006 ante más de 10.000 personas con un look diferente pero sexy. La colombiana se llevó el galardón a la mejor canción del año por su melodía Hips Don't Lie, recibiendo la lengua de manos del actor mexicano Diego Luna. Shakira ya es, para todos, mucho más que una cantante. Shakira es, hoy por hoy, una fijación colombiana y oral. ¡Suscríbete al canal!